¡Oigan! ¡Se ama mucho! Ahí está el letro de Jodenguera. Es súper chiquito en comparación de cómo se ven las películas. Pues supongo que las películas están más cerquita. Le hacen zoom. No, acá está más cerquita. Aquí estamos... Santa Mónica. ¿Cuál es el número? 11P. No veo... Números. Vamos en el 7. ¿Y el cuál vamos a salir, no? 11P. En el 11P. O sea, vas a ver una 11A, y luego vas a ver una 11B. Pero por lo pronto... Todavía falta cuatro milas. Cuatro milas es más. Sí, yo creo que la atención. Se supone que es el letro de Jodenguera. Bueno, pues... Mil edificios y cosas. Pues sí. Estoy grabando. ¿Qué? Ah. No, no estoy grabando ni nada. Ah. Digo, estoy grabando un video, pero sí, normal. No. No, no estoy grabando de Jodenguera. No, no estoy grabando. Sí. No. No.